¿Por qué soy quinto de este año? Ya no me vas a querer Ya no saldrás a la puerta Como solías hacer Porque soy quinto, mi madre llora A mi morena la dejo sola Ella me dice la descarada Que cuando vuelva ya está casada Y yo le digo que no me importa Que cuando vuelva buscaré otra Ella me dice con mucho mimo Que cuando vuelva ya vendrá un hijo Salid morenita, salid a bailar Con gracia y salero para enamorar Salid morenita, salid al balcón A ver todos los motos, todos en reunión ¿Por qué soy quinto de este año? Ya no me vas a querer Ya no saldrás a la puerta Como solías hacer Porque soy quinto, mi madre llora Y a mi morena la dejo sola Ella me dice la descarada Que cuando vuelva ya está casada Y yo le digo que no me importa Que cuando vuelva buscaré otra Ella me dice con mucho mimo Que cuando vuelva ya tendrá un hijo Que cuando vuelva ya tendrá